Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO. Primera noticia del día de hoy. Black, por favor, háblanos de Panorama, háblanos de la operación, ya que muy poca gente lo está haciendo. Yo puedo hablaros, pero es que apenas han salido nueva información. Vamos a Panorama primero, porque Valve está actualizando bastante la nueva interfaz de CSGO. De momento no está funcionando como todo el mundo esperaba, está en fase beta, os lo recuerdo. Por lo tanto, hay que esperar hasta que arreglen todo y salga de manera oficial. ¿Qué día apuntan los rumores de que salga de manera oficial? Va a ser en el aniversario de CSGO. ¿Eso qué día es? El 21 de agosto. Y yo me lo creo. Me creo que dentro de un mes salga Panorama, porque aún tiene un montón de cosas que arreglar. Así que tocará esperar, chavales, y si sale alguna nueva información, os la diré. Respecto a la operación, no se sabe nada. Yo apuesto que en el aniversario de CSGO van a salir las dos cosas a la vez. Como digo, no hay nada contrastado. Estos son solo rumores que he visto por foros. Así que toca esperar, y si se sabe algo nuevo, os lo diré. Segunda noticia del día de hoy. La caja de la operación Hidrea se ha convertido en la quinta más rara de todo el mercado. Por lo tanto, si alguien conserva esta caja, tranquilidad, no la vendáis porque va a ir subiendo de precio poquito a poco. De hecho, os voy a dejar una imagen para que veáis cómo ha ido subiendo de precio. Es una auténtica locura. Está muy, muy cara. Y os voy a decir, por si tenéis curiosidad, el top 5 de cajas más rara de todo el mercado de CSGO. En el quinto puesto, la caja Hidrea, que os comentaba, con 1.400 cajas. En el cuarto puesto, la Winter Offensive, con 726. En el tercer puesto, la operación Bravo, con 713. CSGO Weapon Case, la segunda, con 476. Y en el top 1, tenemos la eSport 2013, con 414 cajas. Así que, chicos y chicas, como digo, si tenéis cajas de este tipo en vuestro inventario, esperad porque van a valer mucho más. Y hablando del inventario, chicos y chicas, tengo una noticia que ha preocupado bastante. Y es que, según un usuario de Reddit, si tienes un inventario muy grande, CSGO te puede ir mal. Y puedes tener problemas de FPS. Os voy a poner el post ahora mismo. Pero básicamente está diciendo eso. Que él tenía muchos objetos en el inventario y que los fue vendiendo. Pero después, cuando compró 200 cajas, volvió a irle mal el juego. De hecho, dice que cuando disparaba con el stat track, tardaba mucho en contar esa baja. Como que tenía un lagazo de en medio, un segundo, un segundo. Eso es una auténtica locura para un videojuego. Así que, chicos y chicas, si CSGO os va mal y tenéis un inventario muy grande, plantearos vender las skins o vender las cajas que tengáis. O, por el contrario, transferirlas a vuestra segunda cuenta si es que tenéis. Y ahora vamos al aspecto competitivo. Y es que North ganó la DreamHack de Valencia. Yo estuve allí y estaba muy, muy contento. Ganó a Luminosity por un 2-0. Y ahí estaba Misswell de standing. Misswell que hizo un torneo invidiable. Todo el mundo, por Twitter, jugadores que ni estaban en el evento, le estaban alabando, diciendo que lo hizo francamente bien para ser su primera vez con North, para ser el standing del equipo. Así que North se llevó 50.000 dólares y el equipo está súper contento. Valde se llevó el MVP y, como digo, el equipo de North ha apuntado muy bien con Misswell. Atención que Misswell no haya recibido una oferta de North. Y ahora cambiamos de equipo. Y es que Tariq, chicos y chicas, ya se ha ido a Made in Brasil. Se ha ido con los brasileños, en este caso Fallen, con Zerafer y su amigo, por supuesto, Stewie2k. Así que vamos a ver qué tal funciona este equipo. Vamos a ver cómo lo hace en la Major, pero tengo un montonazo de ganas de verles en acción. Vamos a ver qué tal, como digo. Y tengo que comentaros que para esta E-League, que ahora os diré cuándo es al final del vídeo, van a jugar tanto Golden como Sticko de standing en Cloud9. Así que también tocará ver qué tal funcionan estos dos jugadores en el equipo. Sticko ya estuvo de standing hace muy poquito. Ahora se le suma a Golden, ya que, como os acabo de comentar, Tariq se ha ido. Y de momento, por cierto, de Bolts no se sabe nada. Así que si se sabe algo, os lo comentaré. Y bueno, la noticia bomba. Mucha gente me ha venido a Twitter diciendo si esto es verdad o la voy a poner a continuación. Hay una página que ha revelado, entre muy comillas, un supuesto equipo español, un superequipo formado por Misswell, Lowell Soccer, Alex y Mopoz. Yo os puedo decir que no hay nada confirmado. Ni Misswell ha dicho nada, ni Movistar ha dicho nada. Así que, por lo tanto, yo os lo dejo aquí porque sé que muchísima gente me va a preguntar. Deciros que aún no hay nada confirmado. Y de nuevo, si se sabe algo, os lo diré. Última noticia del día de hoy. Este fin de semana tenemos un torneazo. En cinco días se celebran las finales de la E-League. Y atención a los equipos y sus cambios. Tenemos a Astralis, que perdió el último torneo, como sabéis, esa SL. Así que, atención, porque van a venir con set de venganza. Tenemos a Cloud9, que va a estar con Stiko y con Golden Standing. Tenemos a Face, que vuelve al gran All of Meisters. Así que veremos qué tal funcionan con la vuelta del sueco. Tenemos a Liquid, os recuerdo, está Taco ahí, dándole duro. Tenemos a Mate in Brasil con Tarik en el equipo. Tenemos a Navi, actual campeón de esa SL Colón. Tenemos a Fanatic y, por último, a Maus Sport con Snacks, que no le fue muy bien en el torneo alemán, pero que tengo muchas ganas de verle. Los ocho equipos son auténticos equipazos. Así que veremos qué tal irá. Os subiré, por supuesto, el lunes un vídeo de Highlights. Así que están muy atentos a este ventazo. Y hasta aquí el noticiario del día de hoy. Espero que os haya gustado. De corazón, en las semanas anteriores no subí noticias porque apenas había. Todo os lo he concentrado en esta semana. Si salen más cositas interesantes sobre Panorama, la operación, equipos, torneos, os la diré en las noticias, evidentemente. Así que, como digo, muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo y hasta la próxima!